¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Carly y en esta ocasión, como pudieron ver en el título del video, les traigo la reseña de un libro que me emociona muchísimo contarles acerca de él. Un libro que me gustó y que no pensé que me iba a gustar tanto, honestamente. Les estoy hablando nada más y nada menos que Perfectos Mentidosos, escrito por Alex Mires. Está publicado bajo el sello de Wattpad, que ahora es de Penguin Random House. Penguin, sacó un sello que se va a dedicar a publicar obras exclusivamente éxitos de Wattpad y me parece muy interesante porque ya hay algunas editoriales que se han dedicado a sacar éxitos al papel de Wattpad y está muy muy padre. Yo sé que todavía hay gente que tiene algunos prejuicios acerca de las historias que salen de esta plataforma y me incluyo porque hace algunos ayeres yo la verdad no tenía así como que muy buena confianza de leer historias de Wattpad, que si bien yo he leído historias de Wattpad y algunas como que no me dejaron un buen sabor de boca y por eso tenía muy mala opinión acerca de pues los éxitos o libros que salían de la plataforma. Ahora ya no, he estado leyendo algunas que otras historias que me han impresionado, que me han gustado y me han demostrado que si sabes buscar vas a encontrar historias de muy buena calidad, hay muy muy buenos escritores que están emergiendo y me encanta esta idea y pues para no hacer el vídeo más largo les voy a empezar a platicar acerca de Perfectos Mentirosos. En este libro vamos a encontrarnos con nuestra protagonista Jude Derry. Ella asiste o comienza a asistir a la Universidad Tagus, que es una universidad en este mundo, pues con un mega prestigio va la gente súper importante y de poder y más alineada. Entonces ella empieza a asistir a la escuela y ya estando ahí ella descubre que a esta escuela asisten tres chicos, son hermanos, los cuales tienen muchísimo poder, influencia y demás en la academia y pues son ese tipo de personas con las cuales no quisieras toparte pero lamentablemente, afortunadamente termina irremediablemente topándose con ellos. Y pues así comienza su aventura en la cual ella busca desenmascarar a los Perfectos Mentirosos, hacer ver a toda la población estudiantil que ellos son más que una cara bonita que esconden oscuros y sucios secretos detrás de ellos y pues se da la tarea de investigarlos, de inmiscuirse en la vida de estos tres chicos porque pues nada es lo que parece. Y pues esa es la premisa principal de Perfectos Mentirosos y yo honestamente comencé el libro como les decía sin grandes expectativas pero me llamó muchísimo la atención la protagonista que tenemos en ese libro porque primeramente es nuestra narradora, nosotros leemos todos los hechos desde su punto de vista pero nos hace pensar muchísimas cosas, es un personaje súper impredecible, es súper directa, no se deja, tiene una gran determinación para poder pues descubrir los sucios secretos de los protagonistas, aunque tiene una exageración en remarcar que ella es única y diferente, lo cual a veces cansa un poquito pero aún así como les decía es un personaje súper impredecible, su manera de contar las cosas suele ser un poco extraña, esconde secretos, pistas de todo lo que está sucediendo y tú como que te quedas con muchas dudas y empiezas a hacer muchísimas teorías de qué es lo que está sucediendo y pues así ella va entrelazando su historia con las historias de cada uno de los perfectos mentirosos que son los multimillonarios Cash. Aquí tenemos a Egan que es el líder de los tres, el mayor y de estos tres él es como que el malicioso, el popular, el arrogante, el grosero y la verdad es que a mí me gusta mucho Jude cuando se le enfrenta, lo encara y lo desarma, eso es algo que me gusta mucho y es un personaje que siento que pues es de esos que esconden muchos secretos y que ha hecho muchas cosas malas pero no sé, tendrían que leer el libro para que ustedes vean pues realmente qué tipo de personaje es. Después tenemos al segundo que es Adri que es el misterioso y es uno de mis personajes favoritos nada más porque me entero que le encanta leer y me gusta muchísimo cómo trata de voltearle las cosas a Jude en ciertas situaciones. Ya saben que yo soy súper fan del cliché Enemies to Lovers y por ahí se desarrolla una relación medio extraña entre ellos y es algo que me gustó mucho y tenemos al tercero que es Alexandre, algo así es el nombre, Alexandre, ese se lo voy a poner, yo le decía Alex y este es como que el ejemplo a seguir, yo le llamo así porque es el hermano más chico y él trata de seguir los pasos de sus hermanos pues para no quedar mal, para no estar como que fuera de línea y pues también dentro del libro vamos a ver otros personajes que son las amistades de Jude que pues también le van a estar ayudando a descubrir ciertas cosas acerca del trío problemático y pues bien de ahí en fuera el libro me gustó porque yo comencé a leerlo en Wattpad y creo que llegué como al capítulo 7, 8 y de ahí me enteré que ya había salido en físico ese fue publicado en septiembre y pues obviamente corrí a Amazon, ahí está, nada más está disponible para el Kindle que es el ebook y ¿por qué he decidido eso? porque a lo mejor cuando llega al papel obviamente pasa por otro proceso que es la edición, la corrección y vas a evitar todo ese tipo de problemas que te puedes encontrar en la plataforma de Wattpad por el hecho de que ella es quien edita, escribe, corrige pero pues me llevé la sorpresa en que no le cambian muchísimo, no le corrigieron grandes cosas porque pues no se sintió la diferencia y eso está muy padre porque difícilmente encuentras escritores que pues no tengan errores ortográficos de secuencia y así en los libros y me pareció interesante y importante remarcar eso porque pues es bueno, siento que es bueno y como les decía, entonces yo cuando comencé a leer, la autora en Wattpad sí te da como que hay una advertencia de qué es lo que vas a estar leyendo y que no te predispongas pero aún así pues tú llegas a hacer tus teorías el libro cuando yo empecé la lectura me recordó muchísimo a Boy Before Flowers que es un drama que yo amo muchísimo, que me gusta mucho y pues yo le seguí y le seguí pero al parecer dividieron la historia que está en Wattpad en dos libros como les decía, la primera parte salió en septiembre y la segunda parte está por salir en este mes de noviembre me parece que a mediados y pues yo tengo muchísimas ganas de continuar con la historia he estado leyéndolo todavía en Wattpad para ver qué fue lo que pasó porque el final es una joya o sea, simplemente las últimas dos páginas del libro te dejan con ganas de más y con muchísimas dudas y más porque la protagonista como te va contando las cosas entonces yo comencé a leer un libro juvenil, romántico porque eso era lo que más o menos me estaban vendiendo y terminé leyendo un libro como de thriller y eso me gustó muchísimo porque nunca me había pasado algo así con un libro y por último algo que me encantó fue el nivel de frasibilidad del libro porque tiene muy muy buenas frases creo que lo único así como que inconveniente o algo que no me agradó mucho en el libro fue una exageración al uso de referencias de memes porque la protagonista es muy muy chistosa suele como que expresar sus emociones o quererte darte a entender cómo se siente por medio de memes y si bien al principio es interesante es divertido y te haces una idea un poquito más clara de qué pasa ya pasando la mitad del libro como que no es divertido, te cansa un poquito pero pues creo que todos los demás hace que se te olvide ese detalle creo que sería el único peor que le encontré al libro de ahí en fuera me gustó muchísimo la portada, se me hace muy simple pero muy de acuerdo a lo que trata el libro y yo tengo muchísimas muchísimas ganas de seguir leyendo a la autora los libros, terminar esta biología porque la autora ya ha escrito más libros y al parecer ella escribió algo así como una distopía anteriormente y dijo vamos a hacer algo diferente y creo que le salió muy bien y pues creo que eso sería todo lo que les quería platicar acerca de este libro si lo han leído díganme en los comentarios qué fue lo que más les gustó cuál es su cache favorito porque a mí me gustó mucho Adric, creo que yo soy muy muy fan de Adric pero no sé tal vez mucho después me puede inclinar por Aegan no sé, estoy como que medio confundida con ellos dos y pues sí, si lo van a leer también déjenmelo en los comentarios si les llama la atención, si no les llama la atención qué piensan acerca de que más editoriales pues se estén animando a publicar más historias exitosas de Wattpad saben que si quieren hablar, platicar, chismear conmigo les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción para que pues me contacten, echemos el chisme, platiquemos, fanguilemos también me gustaría un montón es que se suscribieran al canal para que sean parte de esta familia lectora y si les gustó el video no olviden en compartirlo eso sería todo por el video del día de hoy, espero les haya gustado y pues nos vemos en un próximo video no me voy sin antes no desearles lo mejor de la vida que se lo pasen muy bonito, pasen a la padre, cuídense y nos leemos en un próximo video Bye